Todo el mundo está con el pueblo valenciaga, ya tu sabes. Ya tu sabes. No, lazo todo el mundo con los valenciagas encima, tu sabes. Gracias a Dios, ponte para algo, vamos a ser larguito, cabrón, ponte para eso. Venga acá, vamos a mantenerlo para acá. Yo hice una vaina con Ñengo cuando él vino para acá con Vicky, la última vez. De puta madre. Tú eres los míos, mi familia. Sí, él me dijo, él me estaba diciendo. Mi familia, papi, tú eres mi padre. Tenemos que hacer una vaina para ser más duro hoy. Dale, ponte para algo, me llame a él. Cuando estés en el... Me da los espacios y hacemos, papi, lo que tú quieras. Entonces yo tengo que mandar la guía para que rompamos con eso. Dale, mi amor, estamos activos, baby. Ya tú sabes, mané, en realidad es por dar. Igual ya tú sabes, baby. Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo. Una aventura de ese amor que falleció. Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo. Una aventura de ese amor.